Hola amigos, esta Shiburi, hoy voy a cocinar carota de limón, solo 4 ingredientes y muy fácil y muy rico, vamos a ver como se hace de Japón de hogar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, si lo intentas, déjame saber en los comentarios ¡Nos vemos en otros videitos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!